¿Qué es el Centro de Diagnóstico de Medicina Nuclear? La verdad que un día soñado, parecía ciencia ficción de que en Entre Ríos iba a ser este Centro de Diagnóstico de Medicina Nuclear, pero lo logramos. Hoy se firma el acta de la Fundación, pero se está terminando la obra, se están incorporando tecnología e incorporando conocimiento a los recursos humanos. Es un ejemplo de inclusión porque se van a atender todos los entrerrianos y entrerrianas y la gente de la región, santafesinos, cordobeses, tengan obra social, van a poder ser atendidos en este centro, pero también un ejemplo de cooperación. Está la Comisión de Energía Atómica, está el IOSPER, está el gobierno de la provincia, estamos incorporando a UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos. La verdad que para mí es un día muy emocionante porque efectivamente nos conocimos con el gobernador en una gira con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí seguimos hablando, seguimos soñando dónde ponerlo. Creo que la elección de Oro Verde fue excelente porque está cerca de la universidad. Estos centros son de formación de profesionales de primera y necesita buenos profesionales y el tener las universidades cerca garantizan que el centro realmente va a funcionar bien. No es solo dar prestación, sino hacer investigación y docencia y trabajar en red con todo el país. O sea, el Ministerio de Planificación lanzó el plan de medicina nuclear y nosotros ya estábamos muy adelantados con este centro. Y cuando largamos el plan de medicina nuclear, bueno, se le da el empujón que necesitábamos. Ya acá llegaron casi todos los equipos. Hoy los veía, pasé por Oro Verde antes y vi los resonadores, el PET, los aceleradores. Los que faltan ya están en aduana, así que es un orgullo. Creo que la universidad es como la caja de resonancia de la generación de conocimiento que tiene que estar absolutamente vinculada a las mejores condiciones de vida de los ciudadanos. La única forma es que esa cercanía material e inmaterial entre donde se genera el conocimiento, cómo se avanza con aportes tecnológicos y cómo eso se instrumenta en un centro, habla bien de un trabajo conjunto entre el Estado y una institución como es la universidad. Desde todo punto de vista, un orgullo enorme y entiendo que es uno de los pasos más importantes de los últimos 50 años en materia de medicina para todos y para todas.